En la modalidad de 14 a 19 años, Mateo Steven Grisales y de 20 a 28 años, Yesid Álvarez. Mi nombre es Mateo Grisales, tengo 19 años, vivo en el barrio Boston de Medellín, en el centro de Medellín, estudio Antropología en la Universidad de Antioquia. Diversidad en la Escuela es una iniciativa en la que se intenta juntar diferentes actores sociales, políticos y académicos para defender el derecho a la diversidad en las escuelas, en los ambientes escolares. Nos adelantamos en la discusión nacional, sobre todo con el tema de las cartillas del Ministerio de Educación y la polémica que desató eso. Por eso quisimos hacer un foro en el INEM José Félix de Restrepo, frente a la defensa de la diversidad como un derecho fundamental en los ambientes escolares del país. El año entrante pretendemos hacer un gran seminario de formación y pedagogía sobre el tema y pretendemos juntar a docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes para que entendamos qué es eso de diversidad y así poderlo todos juntos defender ese derecho en las instituciones educativas. Mi nombre es Yesid Álvarez, soy estudiante de microbiología y bioanálisis de la Universidad de Antioquia. Estoy en décimo semestre, vengo trabajando con unos compañeros hace cinco años en un proyecto social. Trabajamos con comunidades vulnerables. El proyecto se llama Chocolate Palcón para la Calle. Tiene como un trasfondo político-social. E intentamos establecer también vínculos con la población inicial, que eran los habitantes de calle, como, bueno, ¿por qué llegas acá? ¿Qué factores te traen acá? ¿Por qué no pensabas en asistir dentro de los procesos que tiene la alcaldía de Medellín? O una serie X de fundaciones que existen en la ciudad. Intentar disminuir el impacto no solo en habitantes de calle, también en los niños, en las familias que habitan allá. Es unir todos, o sea, todos los enfoques que tienen las personas que participan a través de sus trabajos, de lo que estudian y llevar eso no solo que se quede en la academia o más adelante cuando estén trabajando, sino que desde una práctica tener un impacto social directo. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos